Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Ya en 1889 Pasan los años, seguimos aquí con Aventuros al 3 La aventura... Aventuros al tren, no Aventuros al 3 La aventura 9 de nuestra campaña Que estamos jugando con Moja, con Pilar hoy Con la compañía estatal de New York, la negra, ¿vale? New York, sí Pilar tiene la NH, la verde No, Moja tiene la NH Uy, chico También está bien Es verdad Aquí estoy, Red Ribbon Pensilvania, Rail, Rail, Rail Yo la CBO, la Viano, ¿vale? La CBO, la que hemos tomado antes Exacto Vale, pues eso sería Tenemos todo pegado Hemos repartido los billetes ¿Habéis mirado si en vuestras cartas hay alguna carta de billete? Sí ¿Y hay alguna? No Vale, pues entonces nada No se descartan nada Salen las 5 cartas disponibles Y ahora lo nuevo Y lo nuevo Que son estas que se pueden comprar Vale Ah, que ese pelo que tengo Y ya está Pues empezaría Ah, un placer Empezaría entonces Moja Muy bien Llevo esta blanca Muy bien Y yo esta también Pilar Vas a la Pilar Bueno, pues yo voy a ir De Winnipeg a Fargo ¿Vale? Muy bien Me voy a poner ahí esos dos Y ya me voy a llevar Unas acciones de tu compañía ¿Vale? Aquí Sí, por ahí pegatinas azules Y me llevo ya Una compañía Vale, pues aquí hay un azul Para quitar que se quede vacío Las ojijas Y aquí está la otra Y ya completo Este de aquí Cuando ocupes un recorrido Que salga de Winnipeg Jugando Ah, 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 no Todavía no No, me he equivocado, me he equivocado ¿No lo haces? No, no puedo Porque es jugando una locomotora Y no he jugado una locomotora Vale, no he jugado vagones Pues mira, entre Monreal y Búfalo Y ya está Vale Y así ya No me lo hago así Muy bien Eh, me pago, le pago Le pago a ti una monedita Te pago a ti una monedita Eso es Tengo que ir ahí a hacer Voy a coger cambios Me tienes que dar dos vagones Sí Toma, ya está Muy bien O sea, para no Robas una carta, eh Sí Sin problema Evento ¿Voy ir? Evento, empezamos pronto Eleo el evento Alud Mientras esta carta sea el evento activo No puedes cubrir recorridos Si no jugas al menos una carta de vagón Con picos de minero O pagas dos Toma ya Vale Vale Muy bien Uf Me tocaría a mí, ¿no? Sí Pues voy a usar esto de Eh, al inicio de tu turno Puedes descartar tres cartas de vagón Para devolver esta carta A la parte inferior del mazo de maldiciones He quitado la maldición De la momia Vale Y ahora Eh, voy a jugar esta Carta blanca Tengo carta blanca Para poner aquí Vale Que se ven aquí delante mío O sea que eso puede ser con picos O pagando Solo picos o pagando dos Y esta tenía picos, ¿vale? La que he jugado Sí Y ya está Muy bien Moja Pues Ahí tengo una pelotina de sucursal Perdona Que lo tengo que hacer al principio del turno Y luego se me va a olvidar Para que no me pase Pues lo que está pasando Exacto Es al principio, ¿no? Cuando empieza la partida No, en mi turno En tu turno En cualquier turno Exacto Una mejor la partida Y al comienzo de una de tus turnos Pues aquí Es mejor hacerlo al principio Porque Todo el mundo se ha puesto Y ya no tiene mucho sentido Sí Y así además Esta ya La puedo quitar Ya no No necesito tenerla A mano Pues Yo voy a llevar esta verde Pilar Voy Pues a ver Yo empiezo Yo empiezo desde arriba A Regina A Winp O lo que sea Manos a las azules Winp Y juego picos O sea que no Me afecta Vamos a ver Azules Sí A Regina Winp Por fin Que no llego Voy Sí Nos vamos Descarte Por fin Sí Ahí está Ahí está Vale Pues yo cojo Entre Ahí está Entre Mira Entre Van Gogh Y Quebe Y pagas dinero Pago dinero Si pago dos Pero como es un territorio mío Son cuatro Es decir que Me cojo dos Vale Y me cojo Esta de aquí Vale Yo voy a coger Una carta de aquí Y otra carta de aquí ¿Qué te toca? Yo me descarto Para quitarme La maldición Y ya puedo cobrar Por hacer una de mis rutas Y ahora Hago una ruta Entre San Paul Y También Por Dos verdes Como es mía Cobro cuatro Y pago uno Cortaría tres Hay que poner El pegatino verde Sí Voy Voy cogiendo Negra Y nada Pega una de aquí Y otra de aquí Y así nos tiramos Esa hojita también Me ha fastidado Pero se pasa ¿Quién? ¿Yo? Sí Ay, perdona No es cierto, perdonad Que yo me llevaba esta Vale Vale Coge tu dedo Por eso yo le mando Gracias Y esto iba A un bajo aparte, ¿no? Las acciones Sí Oca abajo Las puedes consultar cuando tú quieras Pero capir Vale Hay dos de aquí De loco motora Pues yo voy a coger una carta de aquí Y a coger otra carta de aquí Perfecto Voy yo Sí 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 Las misticas también Dame una carta del mazo de arriba Toma Pues Coge otra blanca No Ah, vale Ah, vale Mirad Pues Hacemos negros el recorrido Estás fastidiendo, pero Lo siento Bueno Me cojo una de estas Te toca, pero Cojo cuatro Porque es de mi color ¿Podría poner pegatina ahí? O eso no va así Sí Voy a coger esta azulita ¿Pero te has puesto ya? No Y nada Listo Me gusta, Fargo Esto, ¿por qué? ¿La pones? ¿Qué habilidad tienes que te ponga esto? Esto ¿Pero por qué? No Esto se pone con alguna habilidad o algo Que te presenta Al inicio de tu primer turn No, pero eso es una Pero ya tienes Ah, vale Entonces fuera No le he apretado, ¿vale? Sí, no No pasa nada Vale Eso es cuando La primera partida Y lo he hecho Pero porque tiene Pues lo he hecho Porque tiene un personaje Para ponerlo Vale Esto se lleva ¿Me toca a mí? Eh, disculpa Eh, no, no Bueno, ¿quién ha hecho el turno? Tú He hecho yo Yo he robado Tú No he hecho nada Vale Y Dos blancas Dos blancas Pregate la blanca Y toma Y para Vale Vale Y pago Uno Pago uno A dos A dos A dos A dos A dos A dos A tres A tres Se mueve a tres ¿Dónde? Por ahí Sí Por aquí Y otra blanca Mira Voy Voy ¿Voy? ¿Qué estoy pensando? Bueno Hay que pillarme Así como más caída Y yo Lo siento No pasa nada Una Y dos Yo pago Los azules Para ganar Cuatro moneditas Lo voy a poner aquí Y robo las cartas Y robo las cartas Y Y me cojo esta De hecho es azul Sí Pues imagino que puedo tener De mi misma compañía Sí Bueno Saca Para ver Cuál es Dame una de ahí arriba Estamos haciendo lo de los picos ¿No? Yo sí Yo también Yo también Que me acabo de dar cuenta Que no la había mirado Pero se había gastado Cartas con picos Sí Ahora hay más que antes Hasta menos una, ¿no? De repente parece que hay más Al menos una, ¿no? Al menos una Sí, sí Mira ¿Puede ser locomotora también? Arriba Sí, sí Exacto Vale Dame otra de arriba Vale Bien Tengo esto No, no tengo esto Ya Las con dos Le voy a poner los trenes aquí Ya monté el agúfalo Lo voy a grabar O la cartita Vale Voy yo Gasto dos Unes de picos Para poner dos trenes blancos Y me llevo la acción Y vuelvo de aquí Pedatina Pedatina verde, ¿no? No, blanca Y me das una moneda, ¿no? Sí Guachi ¿Y no es el tren? Ah, sí Uno Mira Dos negras Fargo a Duluth Vale Le pagas una moneda a la banca Pero Me llevaría cuatro porque son mías Así es que Cojo tres Hecho Siguiente Siguiente ¿Escartes, escartes? Vale Me llevo Entre Detroit y Búfalo Como unos pico Pago dos Pero como es de mi compañía Recibo dos Vale Toma Y me cojo Esta Detroit y Búfalo Me he quedado en una monedita Toma Recibile Me hace partida de poco dinero Pero no Pongo estas negras Que van con picos Y lo pongo aquí Muy bien Y lo basta Y le robo una cartita Perfecto Muy bien Yo juego esta Dos azules Ah, has jugado verdes Y no has cogido esta Por cierto, eh No sé si Antes sí cogió Ah, vale Vale Perdona Entonces me he dicho Dos azules Perdón, perdón No he cogido esta Espera, espera El evento Evento Vamos a ver El evento dice Mientras esta carta sea el evento activo Debes pagar dos monedas Cada vez que cubras un recorrido Que conecte con al menos una ciudad portuaria Pica esta carta cada vez que una compañía Deba pagar este arancel Retira esta carta Cuando piques el último de sus agujeros Vale Pilar Ya está Vale Pues yo voy a poner Aquí Entre San Paul Y Chicago Y lo pongo amarillo Oye Pero creas Sí, sí, sí Lo creo Lo creo Robas una carta Y pagas uno Sí Ya es lo que he hecho ¿Pago uno? ¿A quién? A la banca Ah, sí, verdad No, ahí está Ya está A la banca baja Por lo menos hemos quitado su evento Sí Nos irá creciendo su influencia Malina Dos Y tres Vale Pues yo Mira, voy a jugar un poco Voy a gastar uno Para poner aquí en verde ¿Vale? Eso me permite robar una carta Espérate que no tiene picos Ah, no Que ya no lo he hecho Ahora tienes que pagar Me permite robar una carta Pero tengo que pagar Dos monedas La banca era Y se pica Y se pica Vale Y la carta que ya la he robado Y ya está Voy a hacernos la puta verde Y aquí estamos Ahí está Dos verdes Y me cojo una verde A ver que sale ahora En un segundo Sí Me siento roja Hago dos verdes Para llevarme esta verde Y gano cuatro monedas Y te pago cualquier una Bien Una Cuatro Una Cuatro ¿Tú me esperas? Voy De tres Pues estoy un poco fastidida Ah, y recibo dos más Por este personaje Dame la de arriba, por favor He hecho un verde aquí Voy a coger dos No, te cojo Recibo seis Ya, te cojo Ya, te cojo Ya, te cojo Ya, te cojo Ahora que me interesa a mí Una Y dos Yo cojo una aquí 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 Y cojo esta Ahí está Yo voy a hacer una Y ahora en los puertos estas Estás penalizado, ¿no? Sí Vale, pues hago una negra Que me da una carta Y me dio la acción Ahora ya la se Se ha ido radiando Ay, evento, perdona Un evento Navega al sur Mientras esta carta sea el evento activo Recibes dos Dos puntos Es lo contrario Recibes dos Y haces un puerto Vale 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 Dos Tres Y con mi habilidad de maquinista de locomotoras Esto va a ser Azul Con locomotor azul Cuatro Y recorro esto Aquí Y para eso Voy a la manca Bueno Antes de que se me olvide La apago un pelo Vale Mira, entre Quebec Ah, perdón Y Montreal, ¿vale? Vale Y probarías una carta Que vale Que has conectado con la ciudad Vale, Quebec y Montreal Vale, una carta para ti Vale, una carta para mí Y mueves el tres Y cojo este también El blanco Y mueves el tres Y mueves el tres Y mueves el tres Chuchu Uno Chuchu, dos Chuchu, dos Chuchu, dos Chuchu, dos Chuchu, dos Ah, no, va para acá, perdón Vale, pues yo Voy a pagar dos Para conectar Estos dos de aquí Y llevarme la carta roja Muy bien Ahí está Yo voy a gastar una roja Ay, no Que ya no hay roja No La he comido ahora mismo Ay Sí Y pues ¿Qué hago? Vale, pues gasto dos azules Estaba mirando así Para venir por aquí Cuidado Y gano una carta Un chicao De eso Vale Vale A ver, yo Voy a Pues ya está Entre Chicago Y Detroit ¿Vale? Vale Cojo una negra también de esto Y Detroit Son estas dos Cojo una ciudad Muy bien Cojo una de estas Y una carta Y cojo una de estas Vale, pues yo Cojo de aquí una Y rojo de aquí otra Listo Vale Yo Hago otra de negro La hago aquí en puerto Entonces Robo una carta Y recibo dos Porque es por el evento Exacto Y has hecho una de negro Así que te llevas Sí, sí Ah, sí Ah, sí Es que en vez de carta Me has dado acción Perdón Y esta Y esta Están muy pegada Sí, sí Ya sabes Están muy pegadas Sí, sí Vale, toma Vale Robas una carta Gracias 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 Vale Rojo Rojo Ahí está Lo voy a poner al otro lado Lo voy a poner al otro lado Así De mi compañía O sí O en el fondo Que lees de mi compañía Sí, en el fondo te estoy ayudando Ahí está Ahí está Muy bien Me toca Dame tres cartas Por favor De ti Igual Mi estrello Pero bien Sí Yo hago estas dos Verdes Que me da esta carta Ay, deja de pisarme Siempre además Me coloco aquí Muy bien Y paga rápido Exacto Aquí se pone otra, ¿no? Sí A ver cuál sale Negra De verdad A ver A ver Mira, me llevo esta A ver qué sale ¿Qué carta sale? Qué vagón Ay, es que no llego bien Ojalá Nada Verdes Pues Me la quedo Y saca la nueva carta Y te toca a ti Tira Pues No ha caído Pero lo voy a hacer ¿No? ¿Me habéis obligado? Sí No me queda otra Me llevo una Me volví a hacer más Sí Saca acción Me toca, ¿no? Y recibes una carta, ¿eh? Y dos monedas Porque es puerto Pero lo pago yo, ¿no? No, lo recibes Ahora es al revés Vale Poco yo Un Y dos Vale Vale Mezclan Pero bueno, yo voy a poner estas dos negras Que las voy a poner aquí Lo cual me permite jugar una carta Y dos monedas Y dos monedas Y acción Tomás Tomás Y la negra Esta es Yo creo que esto también va a salir Va a terminar Más rápido Cretino 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 Vale Juego tres verdes Y pongo tres tres, ¿eh? Dos tres Los pongo aquí Entonces Primero por ser de mi color Robo cuatro Más dos Seis Más evento Ocho Y una carta Muy bien Una carta es esta Sí Listo A ver Voy a dejar aquí Mirad, te toca, ¿no? Sí Ahí que no llego Toma Otra, porfa Ya está ¡Evento! Vale Evento Mientras esta carta es el evento activo y antes de robar una carta de vagón ¿Puedes dejarlo? Falta una cosa Ahora tenemos que leer esto, ¿eh? Que hemos empezado rápidamente Ah Digo Bueno, léelo y... Es añadir un evento más No pasa nada ¿Qué pone? Venga, antes de eso Mésclarlo con eso, ¿vale? Vale El imperio de Oconel Mamá Oconel ejerce su influencia oculta en las sombras y dirige su imperio con puño de hierro Nuevo evento Baraja en el mazo de evento la carta de evento que encontrarás a continuación Eso es lo mismo, o sea que te digo para tenerlo ahora en cuenta y listo Sí, sí, sí Vale Me la hemos metido porque puede llegar a salir ahora Sí, porque bueno, todavía hay mucha partida Mira, mejores ferroviarias, esta carta sea el evento activo y antes de robar una carta vagón Puedes descartar todas las cartas de vagón que hay en las filas y sustituirlas por 5 cartas nuevas de 3, ¿vale? Puedes cambiar Me toca, ¿no? Sí ¿Quién de quién eres tú? El evento es mío, sí El tuyo, sí, vale Vale, entre Pittsburgh y Detroit Aquí, robas una carta Sí, gracias Vale Pues yo voy a hacer eso, pues voy a sustituir Quiero sacar 5 nuevas Mira lo que hubieras robado Bueno, nada, nada, nada Es un poco acaso Bueno, bueno No te sale No te sale No te sale Y voy a ver entonces Voy a robar aquí una Y voy a robar aquí otra Vale Pues yo Eh... Descarto esta... Este vagón para hacer un tren aquí Entre Nueva York y Boston Que es negro Me llevo una acción negra Y ganó dos monedas y una carta No, dos monedas no, una carta Una carta Sí, ya no hay monedas Toma Ay, qué pedo Verde Vale Mirar Mirar Ya está, rápido Una... Guau Piro Y ahora aquí una... Y dos Yo robo también De arriba Primero A ver qué sale Qué bien Pues otra Mirar Si sale mejor esto Una de arriba Y... no Ya está Se quita Sí Hay tres locos Otras Vale Vente cojiendo pegatinas blancas Tiro Vale Vale Entonces hago Entre... San Paul Y... Omaja Omaja Uno 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 Vale Porque siempre hemos hecho igual que el beneficio Vale, vale, vale ¿Seguro? Hombre, tengo que tanto para el beneficio como... Es que creo que es por cada sitio que conectes Sí Lo revisamos No pasa nada Esto es Mama O'Connell Vamos a ver En unir trayectos En unir trayectos Toma tesoro Túnel O cortes sucursales Y... Titi, titi, titi No es verdad Es muy paredejos Uy, qué sospechoso Es el Blaugrana ese Sí Bueno, las computadoras ¿Qué haces? ¿Sales? Ay, sí, perdón Está por aquí Bueno, sí Juega ahí Y sigue mirándolos ¿Se paga una más o no? Estás jugando la partida Dice Si cobres un recorrido que conectes con una sucursal ciudad de otra compañía Debes pagar uno Si cobres un recorrido que conectes con una sucursal ciudad de otra compañía Si cobres un recorrido que conectes con dos sucursales Debes realizar dos pagos Uno a cada una de las compañías Si no puedes pagar no pagas nada Pues sí Ya está Vale, pues ahora me tocaría a mí Pues a ver ¿Qué iba a hacer yo? Bueno Pues voy a cogerme De aquí dos Una Y dos Listo Y voy a hacer Dos azules Para llevarme la acción Aquí Y me doy las cartas ¿Todo? Pilar Muy Gracias Bueno, ¿cuánto cae por aquí? Tres nada Aquí Aquí Carta Cartita Y cubro Ok, gracias Vale, voy a coger Esta El elemento Y luego el elemento Al llegar la medianoche Cuando robes esta carta Todas las compañías Que hayan cubierto Al menos un recurso Del Halted Waste Esto ¿Ninguna? Ninguna Pues ya está Ya está Vale Pica esta carta Si se ha robado al menos Una carta de maldición No, no se ha hecho Va, ya volvemos Pues ya está Nos toca ¿Ya? Sí Eh... Pues otra que hay que quitar Voy a coger esta verde Y esta verde Y esta verde ¿Por qué será que era verde? ¿Por qué? ¿Por qué? Oja Y esta verde Bien Y dame una de paso Pilar Bueno A ver, dos azules por aquí Para voy a ver esto de aquí Muy bien Muy bien Toma Toma esto de aquí Muy, muy, muy Sí, aquí Las duras son estas, ¿no? Sí Pues me cojo Una amarilla Y me cojo Otra amarilla Que en algún momento Tienen que salir acciones amarillas Digo yo Sí, digo yo Sí, ahí estamos todo viendo Sí, ahí estamos todo viendo Estás igual dando cartas para nada Mira, voy a hacer estas cuatro verdes Para poner aquí A ver si es verde Sí, sí es verde Muy bien Una Por mí no Dos No creo en nuevas, ¿verdad? Uno o más Tres Y cuatro Muy bien Bueno, estas se van para acá Me cojo la compañía esta Y le pongo mis cuatro verdes Dos Tres y cuatro Listo Creo yo Yo también me he creado la verde Y con dos ¿Antes dónde y dónde? Ay, perdón Te pido ahí Y ganó cuatro Cuatro y dos, seis Claro, es que se me olvida Se me olvida, se me... Meto Ay, sí, van Me he adelantado De arriba Vale Es como contar los billetes ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Reacciones Te toca, Pino Pues... Voy a ver Voy a coger las azúlicas Una aquí Y otra aquí Venga Vale Cojo la verde A ver qué sale Por acá Ya está Hay que sacar una más Sí Vale Las cuatro amarillas Las cuatro amarillas que van desde Cheyenne hasta Omaja Estoy pagando a mamá por él, pero bien, eh Sí Ahora es que sí Que tú solo tengo dos monedas Por lo que he tenido antes otra vez Vale Voy a cambiar la partida Yo pago a los azules No, sí, da igual Nada, ponirlas aquí Si se me permite robar una carta Y me dan cuatro monedas Vale A cinco y a diez Vale Yo... Bueno ¿Vale? Juego a la blanca Y... Coloco aquí Entonces me lleva la acción Muy bien Y una carta de... De vago Porque es... Bueno Me he quedado la locomotora Voy a poner... Voy a poner... Voy a coger una roja Que vaya entre Albany y Montreal Cojo esta Cojo esto Y me llevo cuatro monedas Ya, ya he robado Pago tres Voy a prender los rojos Para venirme aquí Tengo esta carta Como estamos pillando, ¿eh? Jajaja Las acciones A tope Y... Es azul y... Pues yo voy a venir aquí Un azul Si Voy a ponerme aquí Y te robo una carta Has hecho uno, ¿no? Eventos de... Si Vale, espera no equivocarme A ver... Cinco Wow Esto va a ser negro ¿Esto negro? Si Vale Totalmente Yo estoy construyendo Cinco Cinco Dos Cuatro Cinco Cinco Voy a robar una Y voy a robar... Otra Está de capir ¿No puede dar? Si Mira, se ha descarrilado Tres Cuatro y cinco Cuatro y cinco Vale, pues yo voy a mirar ¿Qué tengo por aquí? Tengo de momento esto, 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 esto... Voy a robar de aquí una Y de aquí otra Vale Aquí el ACBO ¿Quién puso? Nadie me dio moneda ¿No te di? Yo no Seguramente Pero eso hace rato Sí Hace bastante Hace bastante Y a mí ahí tampoco Sí, ahora te voy a dar No, 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 no pasa nada Si está hecho No me da cuenta Está haciendo la hora Ah, vale, vale Vale He gastado dos verdes Y... Gano... Cuatro o seis Te haces quedando ahí... A tope, eh De... De acciones Sí, sí Yo... Como voy a lo mío Una verde Por aquí porfa De Che Vien a... A Denver Sí ¿No hay acciones amarillas? No Las riquitas Claro, porque no está la compañía amarilla Ah, vale Están solo... Tres rojas Claro, se guardan en su caja Ah... Para venirme aquí Y yo aquí empezando Y me va a robar la taca Y me va a robar esta amarilla Para robar la taca Dos... Tres... Listo Y... Pues entonces... Perdona... Que se me acaba de revelar todo Y... Vale, necesito esto y otro Vale... Dame una del mazo No creo Ahí, de pronto ¿Robo antes las dos? ¿Roba? Sí Dame las dos Bueno, a ver si... Una de aquí Aquí... Y... Y... Y no sé si coger o... O este y esta... Vale... Voy a coger otra barca Ahí está... ¿Y el evento? Un nuevo horizonte Sí Cuando rebeles esta carta Barájala en el mazo de eventos Junto con las cartas de eventos Y roba una nueva carta para reemplazarla Sí, simplemente... Que puede volver a salir lo que salió Lo que acaba de salir, sí Vale... 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 Pues me toca, ¿no? Sí... Vale, vale... Tiene que sacar el aire A ver qué pasa Vale, vale... A ver qué pasa Es algo que cambie tu táctica o tu decisión Es posible... Gracias Nada... ¿Un nuevo horizonte? Un nuevo horizonte Venga... Pasó la otra vez Está bien Que salió casi una vez Enseguida Oye... Cuantos horizontes, eh... Uff... Joder... Hay un horizonte por cada lado Venga, Luz Tenéis que... Hay que... O se apaga dos O con picos Para completar un recorrido Sí Jope... Ahora sí que nos ha fastidiado No la vuelves a bajar tú, eh... Venga... Es que la tenía escondida Me ha fastidiado todo lo que tenía pensado Pero bueno... Esta... La de arriba Vale, eh... Dame tres tickets Por favor Y... Juega tú mientras Tres tickets Vale, yo cojo esta amarilla Oh, la verdad Y cojo esta amarilla Y ahora... Este es el... Este es el nuevo bazo Ya lo cojo Bueno, lo corto otro poquito por si acaso Y te toca mojar Yo tengo... Dos blancas Vean Dos en acción Y uno... Knoxville con charlotte Oh, no quiero No quiero Pero es que eso es muy goloso también Entonces... Lo estoy cogiendo todos Pero yo estoy cogiendo un poco Cuidado... Cuidado que hay que poner tipos Ya... Ya lo sé Así es que no No voy a coger... No voy a poner... Voy a... Hemos dicho que vamos a coger... Vale... Cojo de aquí ¿Vale? Vale... Un poquito voy a mirar... Vale... A ver... Ahí... Toma... Aquí... Se me ha ido por avaricioso Ya... Ya... A ver... A lo mejor puedes dar un rodeo Pobre... Malicioso Un poquito voy... Voy, 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 voy... Sí, no... Es culpa que... Tenga... 50... Picos... Picos... Así que... Lo voy a... Conseguir bienes monedas... Y luego os doy... Y os doy... Una cada una... Una y otra... Vale... Yo pongo... Uno blanco... Aquí... Vale... En ese huequito... Y ya está... Obviamente tengo que pagar la mamá con él... Pues... Pues... Yo voy a construir esto... Tiene picos... Vale... Así que... Lo estoy de aquí... Y tengo que pagarle... Al Red Bull... Ahí tienes... Pues... Voy... Voy a usar mi habilidad de maquinista... Esta va a ser un azul... Uh-huh... Y... Desde Chihuahua... A El Paso... Toma... Dos azules... Me toca... Me toca... Me toca... Me toca... Me toca... Pues mira... Desde Búfalo a Filadelfia... Crecía y vivía, sin hacer mucho caso a la policía. Sí, por mí. Y me voy cogiendo la mano. Mirad cómo estás semi otra vez de trenes, ¿eh? Ya, ya, ya. Sí, ya lo he visto, sí. Yo por eso he terminado. Y me cojo... No, no me cojo nada, eh. Mira esto, sí. Vale, vale. Pues yo uso transporte combinado, ¿vale? Muy bien. Para usar cuatro amarillas y ponerme aquí. Muy bien. Tres. Y cuatro. Vale. A mí dame la blanca. Bueno, casi que al otro lado. Y la negra. Vale. Vale. Ahí está. Me voy a coger aquí. Una. Evento. De aquí una. Y de aquí otra. Vale. Mejoras Ferroviarias. Mientras esta carta sea activa y antes de robar una carta de vagón, puedes descartar todas las cartas de vagón que hay en la fila y sustituirlas por favor nada más. Vale, vale. ¿Voy yo? Sí. Sí. Y... voy a coger dos veces. No me... Bueno, cojo una. Perdón. Cojo otra. Cualquiera de esos. Cualquiera de esos. Azul. Y azul. Vale. Esto está bien. Coja. Es que estoy por coger un... un desafío. Perdón. Yo voy a coger solo esta. Tranquilo. Mira, mira, me da vergüenza. Vaya, pobreza. Coja. Eh... cojo esta, a ver. Eh... voy a coger de ahí. Sin ver. Vale. Azul va a ser este recorrido. Desde Denver a Santa Fe. Vamos a ver si se puede hacer azul. Un segundito. Vale. Una, dos... No, no se puede hacer azul el recorrido. Vale. Puedes hacerlo en otro sitio. Mmm... No, eh... Exacto. Un sitio que exista. Uno de estos que exista si podéis... No, no quiero. Es que habéis gastado el azul. Sí, vale. Pues... Solo quedan dos pegatines del azul. Dos de azul. Vale. Y... Cinco de rojo. Vale. Me da igual. Desde el paso... Desde el paso a Santa Fe. Azul. Vale. Esas dos sí que las puedes poner. Paso a Santa Fe. Muy bien. Eso es. Vale. Ya se me abre el primero para donde voy. Cojo... Blanco. Desde... Aquí. Valtimor. Ah, mirad. Blanco. Valtimor. Ah, mirad. Blanco. Me tocaría a mí. Aquí. Que voy a gastar... El tren. Este. Para ponerme aquí. Y... Ya está. Simplemente eso. Vale. Voy a gastar dos. Verdes. Ya está. No, un segundo. Vale. Perdona. Basta el negro. Ajá. Para coger una acción. Y... No. Perdona. No, no. Nada. Lo que iba a hacer al principio. Dos verdes para colocarme aquí. Perdona, eh. Gano cuatro más dos, seis. Y una carta. Una cartita. Y ya está. Pilar. Bueno. Dámela de arriba, por fa. Una. Y... Otra de arriba. Evento. Muy bien. Pues vamos a ver el evento. Dice... Mientras esta carta es el evento activo y siempre elice de tu turno, puedes devolver una acción a la parte inferior de la pila de acciones para recibir siete monedas. ¿Cómo? Que te puedes quitar esta. Una acción. Diga las siete monedas. Que guay. Que lo puedo quitar cualquiera. La que tengas. De las que tengas hechas. ¿Cuántas tienes tú? Madre mía. Mientras esta carta se la detecte, una acción y ya está. ¿Dobre la parte abajo? Pero al inicio. Antes de robar. Antes de robar. O tu primera acción, básicamente. O sea que... Como que te puedes quitar de unas cuantas, eh. Como de cuantas, pero estoy viviendo cuantas. Me toca, ¿no? Sí. Vale. Coge esta. Tienes que enseñar cual es. No, lo metes abajo y no enseña nada. ¿Cuántas de rojas pegatinas decías que quedaban, porfa? ¿Pegatinas rojas? ¿Os toca? Eh, cinco, sí. ¿Cinco? Cinco. Vale. Vale, pues yo devuelvo una acción que voy a devolver... No tienes que enseñarla, eh. Esta. Vale. A la parte de abajo. Y siete. Y gano siete monedas. ¿Y cuáles han vuelto? Una. Esa, la que dejo ahí. Vale. Y ahora... Mis acciones normales. Mis acciones normales. Que son... Poner... Estas dos negras. Aquí. Muy bien. Que me permiten robar una carta. Y desbloquear esto, que estabais todo loco porque lo desbloqueaba. Sí. Otra negra. ¡Pum! No, mojo eso. Un segundo. Un segundo. Quiero chequear mi ruta por si... Luego me quedo mal. Está bien. Vale. Pues yo voy a... Ah, primera acción. Devolver esta abajo. Para ganar siete monedas. Y ahora... Hago una ruta negra. Nera, negra. De dos. No. Esta, esta. Esta, esta. Y esta. De dos. No, no. Ahí, ¿no? Porque ahí me castiga este, este, este. Perdón. Pues me pongo aquí, ya está. Muy bien. Vale. Rojo. Va a ser ahora sí, desde... Santa Fe a Denver. Ah, me he llevado ya. Ya he llevado ya. Una locomotora y dos rojas, ¿vale? Muy bien. Vale, yo... Me llevo el rojo. Ve, lo pongo aquí. Pago una al azul. Que es a ti, Pirono. Y otra a... O cual. Vale. Te toca, Pirono. Vale. Pues a ver, hay un azul. Hay una... ¿Qué por ahí? Pues yo voy a devolver... Voy a devolver... Esta, la parte de abajo. Y queda así. Voy a... Crear... Un tren. Aquí. Que voy a dar... Cuatro monedas y esta carta. A ver qué sale. Dos. Tres. Cuatro. A ver qué sale. Rojo. Rojo. Ya está. Bueno, pues... Voy a descartar un... De una acción. Ah, y me cogí en las siete monedas, sí. O sea, sí cogido. ¿Me habéis visto cogerlas? ¿El qué? Yo no te he visto. No, yo era más cogido. Y me cojo una acción. Devolvo esta, para ganar siete monedas. Y... Creo esta ruta. Una roja. Una roja. Uy, qué... La roja se creó. Verde. Creo una roja. Y... De dos. Y la creo... Ahí, no. Casi. Perfecto. Venga, aquí. Y me da una... Una carta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Todo? Gracias. Vale. Me quedo con esta verde. Una de arriba. Vale. Gracias. Consigo cuatro... De aquí a aquí. Y... Última ronda. Última ronda. Consigo... Toma, cómenos ahí. Dos. Y... Me cojo cuatro. Y cuatro. Vale, pues yo... Voy a devolver... Una acción... Esta... A la parte de abajo. Cójete las siete. Ahora sí, cojo siete monedas. Ajá. Y ahora hago mi turno... Que es... Poner... Estas dos blancas. Aquí. Y... Llevo a la roca. Llevo a la roca. Llevo a la roca. Y robo una carta. Lo puedo poner. Roja. Roja. Pues... Y ya está. Hago esta ruta. Llevo a la roca. De dos. Llevo a la roca. Ay... Antes... Perdona. Antes de hacerlo... Llevo a la roca. Llevo a la roca. Llevo a la roca. Llevo a la roca. Pues eso. Hago esta. La verde. Por aquí. ¿Qué hago? Me da... La acción... Me da seis monedas. Ya se va para allá. Bueno. Voy a cambiar ahora. 1, 2, 4, 10. Me da una carta. Ahí está. Vale. Pues... Me acabas de quitar el ticket. Pero bueno. Ya me has descolocado. Pero bueno. Recuerda que puedes hacer el transporte combinado. Ya. Puedes ponerse al lado. Eso sí es verdad. No, pero puedo cubrir. Aunque no me lleve tickets. O sea que... Si lo que me interesa es quitarme vagones. Pero llega un momento en el que a lo mejor no. No. También mi salón. Porque ¿cuántos vagones tienes ahora? Pues mira. Con todo esto ya no me llevo nada. O sea que... O sea que realmente te da igual. Me da igual. Otra cosa que te dé dinero. Si es que hay algo que te da dinero. Devolver los pocos que tengo. Es como tú ves. Tú decires. Sí. Venga va. Pues devuelvo una. A la parte de abajo. Y ganas siete monedas. Ya está. Pero eso es gratis. Y ahora tu acción. Y ahora mi acción. Pues... 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 Aún así. Voy a poner estas tres. Aquí. Yo quiero acción. Las acciónes dan mucho. Bueno pero no tiene... No tengo para... Eso es. Y como ya es la última. Me da un poco igual. Yo también... Mira. Por dejarme uno. He recorrido en rojo. Entre Nueva York y Filadelfia. Cojo una monedad. Esta. Me cojo esta. Y me cojo cuatro monedas. Ahora se vuelve. Vale. Y ahora... Yo ya había terminado. Por eso lo podíamos hacer una acción cada uno. Sí. A una banda y Juana. Solo le queda el... Vale. Que hago el combinado. Muy bien. Ay... Es que si no, no termina. Y tengo que pagar dos. Encima. Como tienes poco. Ya. Esta la tengo guardada desde el principio. Combinada. Allí no me puedo pisar ya nada. Muy bien. Pero lo tengo poco. Y ya está. ¿Puntuamos? Sí. Venga. Pues a ver. Yo devuelvo las cartas. Tengo muy poquitas monedas esta vez. Tengo muy poquitas monedas esta vez. Compartimos la aquí. Gracias. Nada. Tres. 83. Toma. No lo he hecho bien, eh. Pero bueno. Ya por acabar la partida porque no se me está dando bien. Voy aplicando. He hecho poquísimas horas. Pero no se cuentan las acciones. No. Las acciones van a tu. 5. A tu caja fuerte. Se cuentan como al final de la partida. De toda la campaña. De toda la campaña. De toda la campaña. Sí. Te dice. 7. La compañía guarda las acciones que tenga su cámara colazada. Punto al final de la campaña. Las acciones se tocan a bonificaciones al final de la campaña en función de quien tenga más acciones. Perdona. Pues eso lo primero. Eso. Dinero en mano. Bonificación de tres restantes. Valor de los billetes de vestido. Dos. Dos. Quince. Doce. Eh. Ahora en estantes creo que solo dos. Pues nada. Eh. Cinco, siete, ocho. Diez. Justo. Bueno. Ocho. Cincuenta y ocho. Por los pelos. Pela. Cincuenta y siete, cincuenta y ocho. Sí. He hecho poquito. He hecho poquito. Un puntito más. Me cachis en la mano. Bueno. Y luego también tengo. Esto de aquí. Ocho. Cuenta y ocho. Vale. Clico estas, ¿no? Sí. Clicamos billetes de destino. Le devuelvo dos. Y me cojo la carta. Ciento y seis. Y luego esas dos que no he hecho. Pero como tenía la. La. Esa de billetes. Vale. Por eso. Vale. Sí. Me faltaba eso. Y eran. Esa diferencia eran veintidós puntos más. Yo creo que el. No. No me ha dado. No me ha dado. Los caudales estos no están preparados para tantas acciones como las que he comprado. Se me coge gustillo hacer esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy. Muy gracias por tanto. Sí. Te ayudo. Toma, tú chicas yo te sujeto. Sí. Con esta es una barbaridad de dinero que haces. Ya. Por eso se va, pero. Claro. Yo lo hice muchísimo. Yo lo he hecho mucho ustedes y. Deporte de objetos místicos de Nueva Orleans. Claro. Aquí tiene una moneda de su suerte. Pronto la fortuna estará de su lado. ¿Valeis? Toma, acá. Este es más homínico de todo, ¿eh? Y esta se va. Toma, se va. Esa se va. Fush, fush. De aquí no se va ninguna. Sí. Que las he empezado y otras. Se va. Muy bien. Pues nada. Ahora hay que le... No se va de una de esas, ¿no? No, de esas no. No se va. Vale. Pues entonces ahora tenemos parada, ¿no? Fase 3. Ya estamos, ¿no? En ello. Todavía no. Todavía no. Todavía faltan cosas por hacer. No. Retiramos billetes de destino. Vale. Calcular el total. Yo soy 83. Ah, y una cosa. Lo último que he hecho es una blanca. Tiro el dado. A ver si alguien se queda con una maldición. Venga, a ver. Es por ser mala persona. Pero. Uno. Y... No. Por los pelos. 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 Qué majo eres, ¿eh? Ya ves. Menudo. Pues que sepas que te lo podía devolver, ¿eh? Claro, claro, claro. Tienes lo de... Bueno, pero... 83. 83. Puntuación. Y sí, 88. Pues eso. 57. 58. Vale. Pues primer jugador. Y el... Vagón de cola. Vagón de cola para mí. Para allá. El segundo jugador, que eres tú, puedes poner una ciudad grande. Todavía no. No, todavía no. Furgón de cola, ¿te has perdido alguna partida? Retira un evento. Pues retiras un evento de los que hay aquí. El segundo jugador es de cola. Esta la quito. Es muy buena. La de las siete maneras. ¿Cuál? La de las siete maneras. Bueno, no. Bueno. Me ha causado tanta victoria. Hombre, es que... Por eso... Ya es que hay que quitarla. Lo siento. Vale. Ahora... Comprobamos la carta de panada. Para construir. Carta de panada. Nuevo empleado. Toma la carta de empleados que encontrarás a continuación y ponla junto a los empleados. Vale. Ahora es una cosa que se llama jugadora. Que lo que hace es... En la preparación, justo después de elegir el billete de destino, ponme tu billete de destino boca abajo. Bajo la carta de la jugadora. Al final de la partida, el billete de destino bajo la jugadora proporciona el doble de su valor. Positivo o negativo. Buah. Me encanta. Buenísimo. Es buenísima. Es que hay algunos que dan veinte cartas. Claro. El que veinte... Te sale... Te sale... Solo el CS. Solo el CS. Vale. Pues ahora yo pongo una ciudad. Yo soy el segundo jugador. Por ahí. Pues pongo una ciudad. Las ciudades crecen. Destapamos. Los problemas crecen. Pues a ver. Vamos a ver. Aquí es que tenemos los horrendos para que vea falta. Ahora que veo... Ya lo sabías, ¿no? Sí. No, no. Pero vamos, que es poner una donde haya muchos recorridos. Y que... Concentrados. Concentrados. Exacto. Concentrados y ya está. A ver si concentrado estás. Pues venga por aquí que veo que al final Cheyenne pues ha crecido un poquito. Muy bien. En tamaño, ¿vale? Si viene Cheyenne. Contratar empleados. Pues damos todos los empleados. Donde los tengáis. Ya he sacado estos. Vale. Y es que el mío se lo he dado yo porque era el presidente. Sí. Un tomate. Vale. Pues ahora eres el presidente, eres tú. Uh-huh. ¿Dónde está el resto? No los habéis cogido aquí, ¿verdad? No. Aquí. No. Ahí os he dado. Gracias. Vale. La jugadora. ¿No te la juegas? No me va a llegar la jugadora, ¿no? Me llevo. No. No creo. Porque de hecho me la voy a quedar yo. Era... Era... Muy bolosa. Sí, 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 sí. Lo ves. Se me odia el juego con las nubes. Sí, sí, sí. Me quedo con el maquinista. El maquinista está muy guay. He puesto muchos recorridos gracias a ese. Sí, es que... Como el otro que era, vamos. Me hinché el anterior. Sí, sí, pero... Me acuerdo de 1886. Qué tiempos aquellos. Cuando yo tenía un empleado que no veías lo que hacía. Ya no se hace trenes como antes. Ni había... Ni había... Ni había empleados como antes. Ese sí que... Sabía sacar partido de sus... De sus dotes y habilidades. Madre mía. Qué tiempos aquellos. Qué conseguido. Oja, ya ni me acuerdo ya... No, no, no. Cuando empezamos en 1865. ¿Te acuerdas? Cuando éramos jóvenes. Y cuando dicen para la siguiente partida, el que lleve la compañía New York Central tiene que venir de jugadora. Venga, voy a coger el asociado. A ver que tiene que echarlo todo. En la social. Cada vez que cubre un recorrido gris. Eh... Claro. Muy bien. La jugadora también tienes que... Clicarlo también. Porque lo has escogido. Vale. Ya está. Ya está aquí. Voy a coger la expedidora. Toma ya. Y el año no da para más, eh. El año no da para más. Y esto ha sido la partida 9. Nos veremos... Estamos a 3 de acabar la partida. La partida 10. ¿Con qué jugadores? Pues no lo sabremos. Hasta que empecemos. Así que gracias. Adiós. Adiós. Vale. Pues falta que nos digas hacia dónde crece el territorio. Que creías que se había acabado el vídeo, eh. Pero no. Lo más importante. Mira, Cascadia. Me gusta Cascadia. Venga. Voy a por Cascadia. Por el juego. Por el juego. Por el juego de Cascadia. A ver si entra. A ver si entra. Habrá osos. Truchas. Zorros. Uy. Vuelven las minas. Vuelven las minas. Pero no hay fantasmas. Uy. Vale. Y esto dice. Llega la fiebre del oro a Cascadia. La fiebre del oro se propaga por todo el país. La gente se dirige al oeste en busca de fortuna. Es con el signo del dólar en los ojos y las pocas posesiones que tiene en sus espaldas. Pero tal y como aparece, la fiebre del oro también desaparece. No pierdas más el tiempo y aprovecha la oportunidad para ser el primero en dar con una beta de oro. Muy bien. Vale. Pues nada. Por lo de siempre. Que hagamos la preparación. Ya sabéis. La fiebre del oro. Dice. Establecer recorridos. Baraja las cartas de cubrir recorridos. Y reparte una a cada compañía para que la guarde en su oficina hasta la siguiente partida. Guarda las cartas restantes a la oficina de cartas muertas. Muy bien. Hace rico. Cada vez que transportes prospectores desde una ciudad que aparezca en tu carta de cubrir recorridos hasta la ciudad destino de esa misma carta. Y por tanto conectes ambas ciudades. Rasca una pepita de oro y recibe dos dólares que proporcione. A continuación pica en la carta de ciudad desde donde partieron los prospectores. Esto es la fiebre del oro. Las cartas de cubrir recorrido duran únicamente una partida. Oh. Bueno. Ingeniero de túneles que es un personaje que se vuelve a la reserva para cogerlo después. Es ahí. Vale. Pero fíjate que claro. Si que te lo dan después. Claro que lo dan después. Que luego yo guayalo ahí. Es un poco raro. Efectivamente. De hecho quizás sea otra vez hace ratas. Pero es verdad que te lo dan. Dice expandir fronteras es el punto siete. Y luego ya recogemos. Claro. Sí. Sí. Es un poco raro. Claro. Esto debería. Tienes correos. Si no lo has hecho todavía toma las siguientes tarjetas postales de la oficina de correos. Esas tarjetas postales contienen pegatinas, reglas y referencias rápidas. La veintidós y la veintitrés. Creo que son las que cogimos anteriormente. Ah vale. La de los túneles. Claro. Sí. Pues estos son. Más destinos. Los eventos. Vale. Los destinos perdón. Que se mezclan por aquí. Para que podamos ya recorrer las tierras del oeste. De Cascadia. Y de Cascadia. Hay un montón más. Que nos íbamos a quedar sin eventos. Sí. Sí. Las de destino y nuevas pegatinas. Olé. Más colores para pegar. Vale. Esto lo dejo por aquí por ejemplo. Y de estas pues hay que repartir una cada uno. Vale. Y las que sobren a cartas muertas. Así que una, 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 una y estas dos a cartas muertas. Ah y son distintas ¿no? Para todos. Sí. Imagino que será. Y se supone que tiene que ir la ciudad ahí. A la ciudad de Sinoporla. No, no. La que te pongan. ¿Eh? Que supongo que es secreta. Es secreta. Es secreta. Es secreta. Es secreta. Es secreta. Ah, la ciudad que pone abajo. Sí. Abajo. Es secreta. Desde donde pone aquí. Arriba. A la ciudad de abajo. Bueno, ya está. Ya está. Está bien en la caja. Y en la próxima tendremos la fiebre del oro. Ahora sí. Gracias. Y nada. Nos vemos en la siguiente partida. ¡Adiós! Adiós. Adiós. Adiós.